El cielo El cielo Nadie te quiso, por miedo es que no te lo digo, el viento es mi único amigo, te pedí, pero viva por ti. Te quiero, te quiero, te quiero más no sé si puedo, si debo, por miedo decirte que te quiero, te quiero, te quiero y que no puedo más vivir sin ti. El viento es mi único amigo, te pedí, pero viva por ti. Quiero, como nadie te quiso, por miedo es que no te lo digo, el viento es mi único amigo, le pedí, pero viva por ti. Te quiero, te quiero, te quiero más no sé si puedo, si debo, por miedo decirte que te quiero, te quiero, te quiero y que no puedo más vivir sin ti. Te quiero, te quiero, te quiero una estrella. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Trabajo de mi vida